Las reparaciones que se llevan a cabo en la calle de Guerrero no constituyeron ningún obstáculo para que decenas de familias acudieran a ese sector a comprar sus útiles escolares. Como cada año, decenas de familias acudieron a los comercios del centro para adquirir los artículos propios de la temporada de regreso a clases y pese a las obras que se llevan a cabo en la calle de Guerrero, los compradores evadieron los obstáculos y adquirieron lo necesario. Este 16 de agosto todos los comercios lucieron abiertos y como era de esperarse, las zapaterías resultaron las más concurridas, ofreciendo prendas desde 200 hasta 800 pesos, dependiendo de la marca, el tamaño, el diseño y los materiales. Algunas tiendas de deportes también optaron por poner rebajas a los zapatos deportivos y los más baratos ya con descuento salieron en 500 pesos. En las papelerías se notó movimiento intermitente y generalmente para compras pequeñas, como un cuaderno, mapas, sacapuntas o lápices. Las que sí lucieron con gran afluencia de compradores fueron las tiendas de telas, en las que se vio desfilar a un considerable número de mujeres, la mayoría de ellas, para comprar metros de hule, cristal a fin de forrar los cuadernos, libros y libretas. Con información de Susana Jiménez e imágenes de Arnulfo Cruz, para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Síntesis presentó su reporte informativo. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales o si lo prefieren consultar la edición impresa del diario. Mi nombre es Georgina Obregón y fue un gusto estar con ustedes.